No, la verdad es que lamentamos que haya decidido el Presidente Sánchez dejar sin embajador a los españoles en la Argentina, nos parece tal vez que raya el papelón, pero de hecho nosotros no vamos a retirar a nuestro embajador de España bajo ningún concepto y porque, te repito, entendemos que la relación entre los pueblos está muy por encima del debate de ideas, el intercambio de conceptos o las diferencias que puedan tener dos personas, incluso ambas ostentando el cargo de Presidente en cada uno de sus países. Así que no, no, de ninguna manera, te repito, la decisión es que nuestro embajador continúe con sus actividades normalmente como lo viene haciendo hasta ahora, así que no.